Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y como por acá, por estos lados ya es temporada de sandías, están ahorita riquísimas, muy frescas, pues aprovechamos para hacer un cóctel que ha sido del gusto de muchos aquí en casa y hoy se los comparto junto con el ingrediente secreto. Aquí está la lista de ingredientes y también en la caja de información del video. Vamos a poner en la licuadora hielo, la sandía picada, vodka y el ingrediente secreto que es almíbar de las cerezas. Azúcar y licuamos perfectamente durante 2 o 3 minutos. Vamos a colar enseguida, si su licuador es de las que pulverizan los alimentos, entonces quizá no necesiten colarla, normalmente sí necesita una coladita para que quede bien suavecita la bebida. Ponemos en un vaso alto cubitos de hielo, unos 4, vamos a poner nuestro licuado que está bueno, huele riquísimo y la vamos a completar el vaso con agua mineral bien helada y listo, a disfrutarlo. Van a ver qué rico queda. Si les gusta la sandía, este cóctel es para ustedes. Si les gustó, déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios, visítenos en Facebook, en Twitter, suscríbanse a nuestro canal, que nos encantaría. Bye!